Muy buenas veganers, hoy traemos una cosa muy especial. Hoy vamos a hacer un unboxing de una empresa que se dedica a vinos veganos llamada Bodegas Neleman. Efectivamente, Bodegas Neleman, una maravillosa empresa que es holandesa pero que también tiene aquí sede en España, en Valencia por ejemplo, en donde bueno la verdad es que nos hemos quedado alucinados con los vinos que nos han traído para presentaros. Muchas veces tenemos ese problema de no encontrar vinos que es lo que le pasó precisamente al dueño de esta empresa, a Derrick Neleman, que es una persona vegana, que ha sido una persona vegana toda su vida y que vio que faltaba de este producto en el mercado y vio ahí una oportunidad muy grande para comercializar estos vinos, unos vinos para tomar, unos vinos para lo que es el maridaje, luego lo explicaremos un poquito mejor lo que es. Que junto con su amigo Diego Fernández Pons, el mejor enólogo de la comunidad valenciana en el 2018, se juntaron e hicieron para todos los veganos, para todos para toda la gente vegana, unos vinos que se diferencian mucho porque son divertidos, muy muy ricos y siempre llamativos con una etiqueta muy colorida y muy llamativa. Y es que vienen de una variedad de una variedad valenciana, una variedad que estaba un poco como olvidada y ellos se replantearon pues el replantar en estas variedades como son la verdil o la tardana y que son denominación de origen de allí, de Valencia, una tierra que tiene unos vinos también impresionantes, imaginaos para tener una denominación de origen, eso ya es algo muy importante. La piel es más dura pero también más costosa, más caro que un chardonnay. Bueno ellos, para que los veganes lo sepan, no riegan la viña sino que el fruto, para que el fruto no se hinche tanto, porque así está más concentrado lo que es el zumo de la fruta, en este caso de la uva. Efectivamente, si tú riegas la viña lo que hace es engordar, el fruto engorda porque tiene más agua y por tanto, claro, pesa más y sacas más beneficio. Pero si tú ese fruto es más pequeñito, el fruto es más pequeñito, el zumo está más concentrado, por tanto el sabor es mucho más fuerte y aunque se saca menos producción la calidad es mucho mayor. Una cosa muy importante para el mundo vegano es que todo el proceso sea ecológico y vegano y en este caso en bodegas nelemán lo es, desde el principio hasta fin. Además, otra particularidad que tienen es que ellos no prensan la uva. Normalmente lo que se hace es prensar la uva, sacan lo que se llama el mosto de flor, luego se vuelve a prensar y se van sacando distintos tipos de vinos con calidades inferiores. Ellos no prensan la uva sino que sacan este primer zumo y el resto lo que hacen con ellos es un compost, un compost natural, un abono que se lo echan directamente otra vez a la viña para aportar de nutrientes y ayudar a que esa uva tenga ese sabor y esa calidad tan importante. A eso se le llama aprovechar bien un producto, ¿verdad? Un producto bien pensado. Entonces estos vinos son magníficos, como decía, para el maridaje. ¿Qué es el maridaje? El maridaje es el arte de combinar los vinos de una oferta gastronómica, de una carta, ¿vale? De una receta que hay en casa con un vino en concreto, ¿vale? No cualquier vino sirve para cualquier comida. No es lo mismo un vino para un entrante, no es lo mismo un vino para un primer plato, para un segundo plato, incluso para un postre. Entonces ese maridaje es al que bodegas Neleman le pone tanto ímpetu y tanta importancia. ¿Por qué? Porque un vino, un buen vino elegido, puede potenciar un plato hasta el infinito. Y al revés, el plato también puede potenciar muchísimo el sabor del vino. Por tanto, es una combinación perfecta. Eso es el maridaje. No estamos hablando de cocinar con vinos, ¿vale? Estos son vinos ya, vinos para tomar, vinos para degustar. Para acompañar, para sumar a una comida, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Pues nada, yo creo que es el momento de ir presentando los productos de Neleman. Pero antes, lo primero que queremos presentar es el empaquetado. ¿Por qué? Porque es un empaquetado espectacular. Ya lo vais a ver porque está muy bien pensado. Fijaos cómo vienen empaquetados. No se ve mucho, pero lo importante es que se vea. Viene por unidades, ¿vale? Y viene en su cartón perfectamente guardado por unidad. Claro, es que es importante porque viene perfectamente ensamblado, de manera que es muy difícil que un vino se rompa. Tú puedes pedir, tienen su tienda online en la que tú puedes pedir los vinos. Y fijaos qué bien vienen. Vienen perfectamente encajados y además vinieron en su día. Todo perfecto. La verdad que funcionan perfectamente. Así que bueno, vamos a empezar con el primero de los vinos. Mira lo que te traigo por aquí. Fijaos qué maravilla. El Garnacha Monastrell es un vino rosado. Un vino rosado que en España se consume menos. No es como el blanco o el tinto u otro tipo de variedades. El rosado se consume menos y la verdad que es una pena. Esperemos que este que poco a poco el consumo vaya subiendo para las comidas. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace esta empresa? Pues esta empresa, bueno, lo primero, lo que quiero que os fijéis es pues lo que hablábamos antes, ¿no? De esta creatividad, de esta, de la forma divertida, ¿vale? Con colores, con dibujos que han querido darle a sus botellas y a sus vinos. El diseño la verdad que es bonito y llama mucho la atención. El etiquetado, ¿verdad? El etiquetado de vegano y el etiquetado de certificado ecológico, ¿vale? Esto es muy importante para nosotros, bueno, para todos en verdad, ¿vale? Entonces ellos lo que hacen es dejar la uva un poquito de más tiempo, de manera que así la piel, la piel del fruto coge más color y coge un color así, un color como veis aquí, un color cebolla, un color cereza que es precioso. Bueno, José, ¿y para qué podríamos acompañar este vino rosado? ¿Con qué se puede acompañar? Pues mira, los vinos rosados sobre todo se acompañan para lo que son entrantes, ¿vale? Entrantes, tapenades, ¿qué te digo yo? ¿Y con un arrocito? También, con arroces también entra bien, son vinos que tienen suficientemente cuerpo. Suelen ser secos, pero sin azúcar residual. Se puede notar esa acidez en la boca, pero se nota que es un vino joven y que, como decía antes, tiene un poco más de cuerpo que los vinos blancos. Yo he de decir, he de ser sincero, que el rosado es uno de mis favoritos y en mi familia igual. Poco más podemos decir que tiene tonos a frutados, a cereza, a fresa, ¿vale? Con una acidez parecida al del vino blanco y, bueno, pues ya os hemos dicho, para tapas frías, para todo tipo de entrantes, está genial. Potencia mucho el sabor de este entrante que vamos a comer en ese momento, ¿vale? Pues ya lo sabemos. Vino rosado, garnacha, monastrel, ¿vale? Bueno, pues ahora os voy a presentar el Chardonnay Muscat, que es el vino blanco. Bueno, vino blanco de los muchos que tiene. De los muchísimos. Son tres que os presentamos, que nos han enviado y que os presentamos, pero tiene muchos más. Os vuelvo un momentito a comentar el tema de la etiqueta. Fijaos qué maravilla, porque cada etiqueta lleva un dibujo que es precioso. Además, conjuntando los colores, muy llamativo y muy colorido, como os hemos comentado antes. Muy bien, pues el vino blanco, este vino blanco que ellos elaboran, está mezclado con moscatel, ¿vale? Que es muy oloroso, ¿vale? Y que es menos ácido. Es un vino blanco que tiene más dulzor, ¿vale? Es seco, pero tiene más dulzor. Y digamos que es un vino, pues como que no tiene grandes aristas, que es un vino redondo. Cuando hablamos de aristas, estamos hablando de toques ácidos fuertes o de toques dulces, toques... No, no, no es un vino, es un vino bastante equilibrado, ¿vale? Entonces, aciertas, es muy bueno para acertar con mucho tipo de recetas distintas, diferentes. Sirve para muchos, muchas, muchas recetas. Y este vino blanco, este Chardonnay Muscat, está aconsejado para primeros platos, tipo un tofu marinado, una ensalada, un arroz, una tempura... Para este tipo de platos viene perfecto este vino blanco de Bodegas Neleman. Así que ya sabéis, tenemos el rosado para entrantes, tenemos el vino para primeros platos, incluso también para algún entrante también puede valer, y continuamos. Y vamos a continuar con el siguiente vino. Dejamos este vino blanco y cogemos el Garnacha Marcelin, este vino tinto con esta etiqueta morada que tiene una pinta espectacular. La verdad es que sí, es un vino difícil de encontrar. Es un dividido entre el Cabernet Sauvignon y el Garnacha. El Garnacha es un vino que tiene muy acentuado los frutos rojos, es más carnoso, más clarito, es una uva más grande. Y luego, por otro lado, tenemos el Cabernet, ¿vale? Es una mezcla de vinos. Por otro lado, tenemos el Cabernet, que es un vino con más color, con más cuerpo, ¿vale? Con ellos se elaboran diferentes tipos de vinos. Es una variedad francesa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Aquí vamos a mezclar un vino potente, un vino muy bueno, con un vino muy joven, ¿vale? Entonces, le vamos a dar esa juventud del vino de la Garnacha y vamos a mezclarlo y le vamos a dar ese cuerpo también, vamos a acentuar un poco ese cuerpo del vino del Marcelin. Es un vino que sirve para el día a día, para cuando estás con los amigos, le echa una copita, para cuando estás con las copas, pero también sirve para comidas muy potentes, para cualquier tipo de comida de plato principal, de lo que es un buen plato principal. En concreto, platos con toques dulces y picantes. Para ese tipo de platos viene perfecto. Viene genial, ¿vale? Que lo que hacen es hacer que salivemos, que salivemos. Cuando salivamos, degustamos mejor, tragamos y limpiamos la boca. Y eso nos hace que podamos seguir degustando los distintos tipos de sabores que tiene el plato, tanto el plato como el vino. Pues, muy bien, respecto a la conservación de los vinos, también es importante. La verdad que estamos, no solamente es un unboxing, sino que también estamos dando aquí un buen vídeo consejo de lo que son los vinos. Entonces, oye, ¿cómo se conservan los vinos? Eso también es muy importante. Mirad, los vinos blancos se conservan entre 6 y 8 grados. No más frío, no muy 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 frío, ¿vale? Y los vinos, los vinos tintos, se conservan fuera del frigorífico, ¿vale? Eso sí, antes de servirlo, pues le damos un toque pues de 10 a 15 minutos en el frigorífico y luego lo sacamos para darle ese toquecito, esa bajada de temperatura. Pero para que sepáis que hay una diferencia entre la conservación de un vino y de otro. Qué interesante todo este tema de los vinos, cosa que yo, por ejemplo, estoy aprendiendo ahora, estoy aprendiendo un montón y sobre todo viendo las diferentes las diferentes cualidades de cada vino, incluso para lo que sirve, ¿no? El tema de lo que es el maridaje para vinos. Pues sí. Entonces, ¿cómo quedarían? ¿Cómo quedaría la distribución de estos vinos? Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo quedarían? Pues mira, el rosado para entrantes, como por ejemplo, hizo hace poco Javi el entrante de una brandada de pescado vegetal con gel de pimientos del piquillo, ¿no? Una falsa maceta, pues va perfectamente, podemos usar el rosado, ¿vale? Luego, para usar el vino blanco, pues lo podemos usar en un entrante, por ejemplo, viene bien pues para sustitutivos del pollo, ¿vale? Diferentes marcas, por ejemplo, una de ellas que conocéis mucho es Eura. Y bueno, para todo tipo de primeros platos, ¿vale? Para primeros platos, pues también el vino blanco. ¿Y para qué podríamos, con qué podríamos acompañar ese vino tinto tan maravilloso? Pues por ejemplo, ¿acordáis de las carrilleras de la marca Begesan que hizo José? Que estaban buenísimas, pues eso lo que haría sería potenciar incluso más esa receta de carrilleras al Pedro Ximénez que hizo en su día. Sí, la verdad es que, ya os digo, el tinto es como más potente, pues para platos más fuertes. De todas maneras, al final los gustos son muy distintos. Al final los vinos son percepciones, ¿vale? No es más que percepciones. ¿Eso qué significa? Pues que aunque tú no sepas mucho de vinos, depende también de la situación en la que estás. Por ejemplo, si te vienen, por eso en los restaurantes es tan importante el maridaje. Los buenos restaurantes, que son importantes, que son muy importantes, tiene está la figura del sumiller. El sumiller, que es el que se encarga de estudiar en la carta qué vino le viene bien a cada plato. Entonces, no es lo mismo que te expliquen un vino en un restaurante y te digan el por qué. ¿A que no? No, no es lo mismo que estés a gusto con tus amigos tomando una copa o con tu pareja o lo que sea, que a lo mejor, no sé, tomando algo rápido. O sea, depende de las situaciones, de las sensaciones, el vino va a tomar un carizzo u otro. Parece que no, parece una tontería, pero no lo es para nada. Así que, bueno, este ha sido el unboxing. La verdad es que estamos encantadísimos y le damos las gracias a Bodegas Neleman por traer estos vinos aquí a España y que se pueden pedir en su página web. Podéis entrar, bodegasneleman.com. Si pedimos desde aquí, les pedimos que, por favor, hagan bebidas espirituosas, ¿vale? Tenemos mucha dificultad para encontrar un ron, un coñac. Sabemos que sabemos que el proceso se puede hacer exactamente igual y se puede hacer vegano. Así que, y algo hay, pero no tenemos gran cantidad de... Es muy difícil de encontrar en el mercado. Así que le pedimos que, por favor, haga este tipo de bebidas que son también muy importantes para nuestra gastronomía vegana. Y bueno, a partir de ahora, pues, vamos a ir intercalando, ¿verdad?, en alguna recetita. Vamos a ir metiendo, hablaremos con ellos, con Carolina en concreto, y nos irá un poco asesorando, porque esto del maridaje no es fácil, hay que ir aprendiendo poquito a poco, y os iremos enseñando con nuestras propias recetas qué tipo de vino es el vino que le iría mejor, ¿vale? Iremos, iremos haciendo un acompañamiento, ¿para qué? Para una noche buena, año nuevo, una festividad, algo importante, sepáis realmente cómo triunfar tanto en receta como en vino. Sin más, agradecer desde aquí a Estefanía y a Carolina, que son las chicas con las que hablamos y con las que aprendimos tantísimo sobre el proceso, sobre la uva y sobre las bodegas Neleman. Así que ya sabéis, veganers, ya sabéis que todos los vinos no son veganos, que tenemos que agradecer a cada empresa que se esfuerza en crear productos veganos. Y somos nosotros los que tenemos que ver la calidad de los productos y saber elegirlos. Así que, sin más, y augurándole un futuro prometedor a estos vinos... Ah, bueno, es verdad, se me olvidaba una cosita. Ya nos avisarán, ya os lo confirmaremos, pero tendremos un código promocional, ¿vale? Será tuveganboys10, ¿vale? En donde os darán un 10% de descuento a todos, pues, a todos nuestros veganos, a todos los que nos seguís en la compra de estos vinos. Pero ya os avisaremos en el momento en el que nos avisen cuando ya se puede canjear ese código, ¿vale? Lo pondremos en nuestra página web para que ustedes podáis usarlo en su página web en cualquier compra que hagáis. En las redes sociales y en todo. No os preocupéis que ya os avisaremos. Así que nada, con esta alegría de otro producto vegano tan maravilloso, nos despedimos. Hasta la semana que viene. ¡Un saludo!